Fue establecido por la UE que todo lo que Saakashvili había dicho era falso. Todos nuestros medios solo repetían lo que venía de Saakashvili. Pero después de la guerra, una misión de investigación de hechos reveló que no era cierto. Saakashvili comenzó la guerra bombardeando indiscriminadamente Osetia del Sur y también mató a pacificadores rusos. Esto se ha establecido como un hecho, pero vemos que la narrativa es inmune a los hechos. Siempre que aparece en el periódico ahora, la historia es que Rusia lo comenzó y fue sin provocación. No puedes resistir la narrativa porque si la desafías, se te ve como si estuvieras del lado de Rusia en contra de nosotros. Así que tienes que elegir entre nosotros o ellos. Es muy poderoso. Apela a un instinto básico en la naturaleza humana de que estás con nosotros o contra nosotros. La gente se autocensurará y censurará a otros y pueden volverse bastante radicales. Es un instrumento poderoso. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo a dos colegas conmigo para iniciar una serie en este canal sobre las próximas elecciones parlamentarias en Georgia, programadas para el 26 de octubre. Copresentaré esta charla con Lasha Kasradze, quien es georgiano, pero trabaja como analista de relaciones internacionales en los Estados Unidos. Nuestro invitado de hoy es el Dr. Glenn Deason, profesor en la Universidad del Sureste de Noruega y editor asociado de la revista Russia and Global Affairs. Estoy seguro de que muchos de ustedes lo conocen por sus brillantes episodios en The Durin y otros canales de YouTube. Glenn también tiene su propio canal, si quieren seguirlo allí. Caballeros, bienvenidos. Gracias, Pascal. Es un plan Step K-Stell. Encantado de conocerte, Glenn. Gracias por tener a ambos en línea, porque realmente necesitamos discutir sobre Georgia. Lo he dicho antes y lo digo de nuevo, los neoconservadores aún no han terminado con Georgia. En un programa anterior, hace aproximadamente un año con Lasha, llamamos a Georgia la que se escapó después de la breve guerra de 2008. Georgia se alejó, especialmente después de 2012, cuando el gobierno de Saakashvili perdió el poder de la confrontación directa. Y finally, it spurred to a Mal Ray's step toward is a step which was spurred the Amsboro Canine in the Georgia. Y Georgia todavía tiene dos de sus regiones ocupadas por Rusia. Lo preocupante es que en este momento, los medios de comunicación en Occidente retratan al actual gobierno georgiano, el gobierno del sueño georgiano, como tratando de equilibrar entre la espada y la pared. Lo retratan como pro-ruso, lo cual me parece muy extraño. Pero empecemos contigo, Glenn. ¿Cómo interpretas la narrativa actual sobre Georgia, especialmente en el periodo previo a las elecciones, dentro de un mes y medio? Bueno, creo que vale la pena recordar lo que sucedió durante la Revolución de las Rosas en Georgia en 2003 y la Revolución Naranja en Ucrania en 2004. En estos casos, hubo protestas legítimas. La gente tenía preocupaciones genuinas. Sin embargo, estos movimientos fueron efectivamente secuestrados por Estados Unidos para promover lo que ahora se conoce como revoluciones de color. Estos se convirtieron en plataformas para avanzar una agenda pro-americana y anti-rusa. Veo muchas de las mismas tendencias ahora. Si miras los medios, hay argumentos de que muchos georgianos están enfrentando tiempos difíciles. Hay preocupaciones ambientales y problemas económicos. Y algunas personas están descontentas con las políticas del gobierno. Todas estas son preocupaciones legítimas. Pero ¿cuál es la solución? Muchas personas en Georgia sienten que el país va en la dirección equivocada. Tenemos problemas similares en Occidente. Entonces, ¿cuál es la solución? Puede ser pro-europeo y seguir tu sueño europeo. O ser sumiso a los rusos. Este es efectivamente el dilema. En estas circunstancias, todos estos problemas otorgan legitimidad a la interferencia de Rusia en las elecciones. El problema no es que no haya una oposición razonable al gobierno en Georgia. Es solo que es bastante obvio que Occidente y Rusia están luchando por decidir de qué lado debería estar Georgia en estas nuevas líneas divisorias en Europa. Esta no es la primera prioridad. Todos estos argumentos sobre la democracia liberal y los derechos humanos se están utilizando para justificar la interferencia en Georgia. El objetivo es convertirla en un actor pro-OTAN y anti-Rusia. Tanto el ex primer ministro como el actual primer ministro de Georgia han expresado preocupaciones de que los estadounidenses están tratando de iniciar un cambio de régimen en Georgia para abrir un segundo frente contra Rusia. Esta es una preocupación genuina. Sin embargo, no la abordamos. En cambio, los descartamos como marionetas de Putin mientras afirmamos que los manifestantes representan la verdadera Georgia. El gobierno es visto como ilegítimo porque está rechazando a Europa y alineándose con Rusia. Lasha, has estado en Georgia hace solo un par de semanas y pasaste una cantidad considerable de tiempo allí hablando con varias personas. ¿Cuál es el estado de ánimo en el terreno en este momento? ¿Cómo crees que este encuadre occidental de las elecciones georgianas influye en las percepciones locales? Gracias, Pascal. En primer lugar, permíteme decir que lo que estamos haciendo aquí es extremadamente importante. Georgia ha recibido la peor parte desde su independencia de la Unión Soviética. Ha estado atrapada en una red de narrativas de propaganda y falsas esperanzas. Lo que estamos haciendo aquí es muy necesario. Desafortunadamente, un colega me dijo hace un par de días que se está escribiendo mucho sobre Georgia, pero no se escucha tanto al respecto. Georgia siempre ha sido importante, pero a menudo pasa desapercibida. Desde el principio, ha estado en el extremo receptor de las narrativas occidentales sobre unirse a la OTAN y la Unión Europea. Se la ve como un ejemplo brillante para otros países de la región, demostrando lo que significa implementar reformas y convertirse en parte de Occidente. Desafortunadamente, nada de eso se ha materializado y la realidad sigue siendo dura y fea. Para responder a tu pregunta de manera más concreta, durante mi visita a Tbilisi, hablé con muchas personas. La forma en que puedo describirlo es que hay estabilidad y hay una noción colectiva de que la gente simplemente quiere que la dejen en paz. Es una noción colectiva de que básicamente la gente quiere estar dejada sola. Sí, hay una preocupación y ansiedad subyacentes sobre hacia dónde se dirige el país. Pero al mismo tiempo, he visto que los georgianos no están excesivamente preocupados. Conocen muy bien a Rusia. La psique colectiva georgiana y su historia entienden perfectamente a Rusia. Las preguntas que se hacen son ¿qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Europa? ¿Y por qué después de 30 años no ha habido una política de industrialización exitosa en Georgia? ¿Por qué la pobreza sigue siendo desenfrenada? En el frente geopolítico, ¿por qué las regiones separatistas de GIA siguen separadas? La pregunta eventual es ¿hacia dónde se dirige Georgia y cuándo terminará esto? ¿Y cuándo se convertirá Georgia en un estado completamente soberano? Georgia siempre ha sido un país de paradojas. Por un lado, la gente se queja de los problemas económicos y hay muchos. Seré el primero en decirlo. Siempre lo he mencionado en tu programa, Pascal. La corrupción siempre ha sido parte de Georgia, tanto durante la Unión Soviética como en la era post-soviética. A principios de los 90 alcanzó un nivel extremo. Sin embargo, si dijera que la corrupción está destruyendo la sociedad o el país o que el país está al borde de otra guerra civil debido a la corrupción, te estaría mintiendo. No creo que ese sea el caso con el tema electoral. En circunstancias normales, la gente saldría y diría, quiero que mi economía vuelva. Quiero que se aumenten los salarios. Quiero que las futuras generaciones tengan oportunidades profesionales en el gobierno. Quiero rendición de cuentas. Pero en Georgia, no ha habido tiempo para que estos temas se revelen y se pongan al frente de lo que preocupa a la sociedad. La discusión principal siempre ha sido sobre si nos unimos a Occidente. ¿Eres prorruso o pro-occidental? Incluso hablar pragmáticamente sobre Rusia solo por el bien de la supervivencia como Estado te etiquetará como prorruso. Esto muestra el grado de radicalización. La forma objetiva de pensar sobre la realidad de Georgia y su vecindario geopolítico, tanto externa como internamente en términos de política doméstica, se ha perdido. La separación entre el análisis objetivo, el análisis social y la realidad es enorme. Hay una brecha significativa en el discurso social y público que debería analizar estos temas y determinar hacia dónde se dirige Georgia. Este es el derecho de cualquier sociedad libre, discutir estos temas. Pero este no ha sido el caso. Así que mi larga respuesta a tu pregunta, Pascal, es que incluso dentro de esta realidad, la sociedad sigue avanzando. Esa es la sensación que he tenido. La gente está simplemente harta de la dicotomía pro-rusa o pro-occidental. Simplemente están avanzando. Mientras haya cierta estabilidad y la gente tenga trabajo y una forma de mantener a sus familias, simplemente siguen adelante. Me sorprendió mucho hace seis o siete años cuando estuve allí. Ese no era el caso. Algunos de mis colegas me dijeron que incluso durante la pandemia, en el área socioeconómica muy impopular de la agricultura en Georgia, ha habido mejoras dramáticas. En general, podría ser mucho peor. Podría ser guerra. En este momento, Georgia todavía tiene un conflicto territorial con Rusia, pero las armas están en silencio. Y, Glenn, tú eres quien observa estas narrativas que se han construido durante mucho tiempo. En este momento, estamos en un momento en el que, en político, el Washington Post o cualquier periódico occidental que abras, siempre se crea esta dicotomía pro-rusa o pro-occidental. Esto se está intensificando, a pesar de que el actual gobierno del sueño georgiano no tiene relaciones diplomáticas con Rusia. Este no es un gobierno amigable con Rusia. ¿Cómo puedes entender esto? ¿Por qué hay este ataque desde el exterior, especialmente desde Occidente, que siempre crea esta dicotomía entre la malvada Rusia y la buena Europa, con Georgia siendo retratada como capturada por fuerzas oligárquicas que quieren alinearse con Rusia? ¿Por qué sigue apareciendo esta misma narrativa? ¿Por qué siempre es la misma narrativa estúpida que crea? Bueno, creo que establecimos los incentivos sistémicos para eso en la década de 1990. Esa siempre fue una de mis principales críticas a la expansión de la OTAN. Efectivamente, reviviría la lógica de la política de bloques de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, estábamos luchando por la influencia en el Tercer Mundo porque las líneas divisorias en Europa estaban claramente delineadas. Esta vez, cuando comenzamos a expandir la OTAN hacia las fronteras rusas, la lógica se convirtió en que tiene que estar o con nosotros o con los rusos. Y esto se vuelve muy problemático en países como Moldavia, Georgia y Ucrania. No solo están en la región fronteriza y el vecindario compartido, sino que sus sociedades también están profundamente divididas. Esta presión para elegir entre Occidente o el Este puede exacerbar algunas de esas divisiones. Incluso si una mayoría preferiría, por ejemplo, unirse a la UE, la UE viene con la OTAN. No se deben desestimar las preocupaciones de países como Georgia. Si eres un presidente pequeño, al lado de un gigante, es probable que tengas a gravís estéticos y a través de que se vea de que se ve en la región. También es cierto si miras a Centroamérica y América Latina con los Estados Unidos. Pero cuando la solución se convierte en invitar a otra gran potencia rival como los Estados Unidos a la frontera rusa, uno también tiene que preguntarse cuáles son las motivaciones, cuáles son los intereses de esa otra gran potencia. Los medios siempre lo enmarcan como el sueño europeo versus la opresión rusa. Siempre es esta narrativa de bien contra mal. Siempre se implica que nuestros intereses en Occidente o en la OTAN son simplemente para ofrecer libertad y oportunidades y son muy desinteresados. Pero como vimos en Ucrania y creo que también en Georgia, los intereses son bastante diferentes. Lo ves como un instrumento, un puñal que puedes apuntar hacia Rusia. Y es por eso que, cuando el primer ministro de Georgia advierte que los estadounidenses están buscando derrocar al gobierno y usar a los georgianos como un instrumento contra los rusos, es una preocupación bastante razonable y normal. Sin embargo, esta narrativa de buenos contra malos también es la base de la propaganda. Mientras la gente compra la idea de que es simplemente democracia liberal contra vil autoritarismo, todos los hechos tienden a desaparecer en el fondo. Lo que hace cada lado ya no importa. Por ejemplo, un país puede tener casi ningún lazo diplomático con Rusia, pero aún así ser etiquetado como marionetas de Putin porque no se alinean con Estados Unidos. Mientras tanto, Estados Unidos y la EUA pueden interferir en la sociedad civil georgiana de cualquier manera que deseen, pero no se considera interferencia. Solo están allí para promover la democracia y asistir a la sociedad civil. Los hechos ya no importan mientras puedas hacer que la gente compre estos estereotipos que estamos vendiendo. Creo que este es el problema principal. Como una nota rápida, durante la Revolución de las Rosas de 2003, se etiquetó como una revolución democrática. Lasha probablemente lo sabría mejor, pero si no me equivoco, Saakashvili se presentó prácticamente sin oposición y ganó más del 96% de los votos. Una vez en el poder, ¿qué hicieron la UE y Estados Unidos? Ignoraron la advertencia de la oposición georgiana sobre romper lazos con Rusia. Pasaron por alto todos los abusos de derechos humanos y la represión de Saakashvili contra la oposición política. Esto no se alinea con nuestros valores. Es común presentar el conflicto como la beligerancia rusa frente a nuestros buenos valores. Sin embargo, a menudo usamos estos buenos valores como una herramienta para ocultar nuestros verdaderos intereses. Si puedes disfrazar intereses en competencia como valores buenos versus malos, eso es esencialmente propaganda. Creo que eso es lo que estamos haciendo en Georgia también, y no está en el interés de los georgianos, añadiría. Absolutamente. ¿Pascal, ¿querías añadir algo? Sí, yo puedo responder. Absolutamente. Pascal, ¿querías añadir algo? O, sí, puedo simplemente responder. No, absolutamente. Estoy de acuerdo contigo, Glenn. Hablando de Saakashvili, hay toda una narrativa sobre dónde dejó de salir información de su régimen. Mis colegas aquí en los Estados Unidos y en Georgia, que están en extremos fundamentalmente opuestos, confirmaron este hecho común. Cada vez que había un informe o una queja de la oposición de Tbilisi durante el gobierno de Saakashvili, se trataba de violaciones flagrantes de los derechos humanos o confiscaciones ilegales de negocios. La versión estadounidense que he escuchado es que la información llegaría al Departamento de Estado y luego se quedaría allí. Esto se debía a que George W. Bush admiraba a Saakashvili, su chico de oro, y no le gustaba Putin. No quería reconocer ninguna violación o abuso de poder que ocurriera en Tbilisi. En cambio, se centró en retratar a Georgia como un faro de libertad en la región y un instrumento contra Rusia. Esta información ha sido corroborada en Tbilisi por mis colegas cercanos. Mencionaron que durante las reuniones, cuando Saakashvili era recién presidente, todos entendían su personalidad y la forma en que operaba. Todos entendían la personalidad de él, la forma en que él era. Y, you know, las personas en Washington, diplomatas... Las personas en Washington, desde diplomáticos hasta el presidente George W. Bush, ignoraron deliberadamente lo que estaba sucediendo. El enfoque principal era la estrategia neoconservadora de mantener un apoyo inquebrantable a Saakashvili. Se le veía como un líder joven, reformista y educado en Occidente en el Cáucaso del Sur. Esto era algo sin precedentes para ellos. Y hasta cierto punto, lo era. Algunas de las reformas que Saakashvili implementó fueron realmente sin precedentes en la región. Sin embargo, lo que sucedió después fue completamente encubierto e ignorado debido al fuerte desagrado de Washington hacia Moscú y Putin. Ahora sabemos que este enfoque no tenía futuro. No había nada que Estados Unidos pudiera hacer respecto a Georgia para contrarrestar a Rusia. Siempre era, bueno, solo usemos a Georgia, pero si Rusia colapsa, genial. Si no, Rusia podría regresar y tomar otro 20% de Georgia. Bueno, siempre podemos llamar los amantes de la libertad y valientes personas que están luchando contra la malvada Rusia. Básicamente, era a ese nivel superficial que se estaba haciendo la política. Uno de los adultos en la sala en Washington, en mi opinión, siempre fue Bob Gates. Fue el secretario de Defensa bajo Obama y Bush en Mune Admir Respeto. Siempre advierte de la historia. Y luego, ni siquiera voy a mencionar a Victoria Nuland y Condoleezza Rice, porque todos sabemos lo que implica esa filosofía. En términos de crear estas narrativas, ahora se está volviendo mucho más claro. El país realmente está despertando, dándose cuenta de que no era más que un engaño. No había garantías de seguridad ni desarrollo económico. Estas dos regiones separatistas siguen siendo separatistas, apoyadas por Rusia. Este gobierno merece crédito por resistir y enfrentarse a estas narrativas falsas que literalmente estaban destruyendo Georgia. Realmente, evitaron otra invasión de Rusia en 2008 porque se dieron cuenta de que Estados Unidos no estaba presente. Era solo charla. Georgia tuvo que volver a solicitar y regresar a sus principios originales de geopolítica regional para sobrevivir. Necesitaban reavivar las relaciones con Rusia. Aquí está la paradoja y la ironía. Todo se remonta a Rusia al final. Georgia ha sido víctima de falsas promesas. Por mucho que los georgianos quieran convertirse en miembros de Occidente, la geopolítica siempre saca su fe a cabeza. Sugiere que si hay algún futuro para que se restaure la soberanía de Georgia, tienen que pasar por Rusia y el Kremlin. Tenemos que hablar con los vecinos regionales. Por cierto, quiero añadir algo. Las ideas de la geopolítica regional en Georgia se están discutiendo en el ámbito académico. Surab Honelidze, el rector de la Universidad Estatal de Sukumi y un colega cercano mío, escribió un libro llamado Paradigma Georgiano de la Paz. Propone un concepto muy pragmático sobre cómo debería desarrollarse la región del Cáucaso Sur como un espacio geopolítico. Es impactante de los conceptos y análisis académicos que la gente ha sido margenalizadas en Georgia. Siempre se ha tratado de imponer estos conceptos y visiones neoconservadores y neoliberales, haciendo que la gente crea que no hay alternativas. La pregunta para mí es, Glenn, ¿crees que los estrategas en Washington y Bruselas realmente creen que es solo con nosotros o contra nosotros? ¿O tienen un enfoque más matizado sobre cómo funcionan estas esferas de influencia? El Cáucaso no es un tema claro. ¿Quién está alineado con quién? Incluso si miras a Turquía, hay ambivalencia sobre ser miembro de la OTAN mientras solicita unirse a los BRICS. ¿Es este quizás el nuevo tipo de zona intermedia que estamos viendo emerger? Sí, y creo que ignorar esa zona intermedia es bastante significativo. Es un tema común en lo que tanto tú como Lars han estado argumentando. o estás con nosotros o contra nosotros o con la OTAN o con los rusos. Entonces, estás del lado de los estadounidenses o de los rusos. Siempre se presentan estas como las dos opciones principales. Pero esto es muy limitante y sirve para impulsar una agenda. Si argumentas que no es del interés de Georgia seguir políticas más agresivas hacia su vecino mucho más grande, entonces, si no te estás moviendo hacia la OTAN, parece que te estás moviendo hacia Rusia. Eso se ve como la única opción. Pero esto es una falacia. No es solo una opción dual. Creo que el interés de este nuevo consejo en los Estados Unidos es presentarlo como una elección binaria. O esto o lo otro. Sugieren que ser pro-ruso es peor que ser pro-OTAN. Sin embargo, como argumentaste, esto no se trata de ser pro-ruso o no. Me metí en Twitter durante algunas de estas protestas y noté una respuesta similar. Me sorprendió lo fácilmente que el oeste fue conquistado. Allí, enfrentaron reveses en términos de imponer limitaciones o transparencia a las ONG. No debería haber sido muy controvertido, sin embargo, lo fue. A lo que reaccioné fue a cómo solo necesitaban mostrar imágenes en los medios. pero lo que reaccioné fue, la única cosa que tenían que hacer es mostrar fotos en los medios. Hay estas personas protestando, sabes, hay personas protestando porque no les gustan estas leyes. Luego, el gobierno los etiqueta como marionetas de Putin y eso es todo. El público fue ganado, así que ahora parece razonable derrocar al gobierno, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la ley que estaban impulsando? ¿Qué deberíamos pensar al respecto? La gente no puede estar informada sobre todo, así que usa la misma dicotomía. Dicen que es una ley rusa porque busca limitar el poder de las ONG. Las ONG son importantes porque representan a la sociedad civil. Sin embargo, esta es una simplificación absurda. Las ONG a veces pueden permitir que una pequeña minoría pese más que una mayoría silenciosa. ...a pequeña minoría para exigir una mayoría silenciosa. Las ONG y los civiles... La idea que las ONG deberían tener un monopolio sobre la sociedad civil es extrema. Además, cuando estas ONG son financiadas por gobiernos extranjeros, se vuelve aún más preocupante. Aquí es donde la lógica de nosotros contra ellos se desmorona. El argumento es que Georgia quiere restringir esto bajo la suposición de intervención extranjera. Se trata como si fuera una loca conspiración. La suposición es que si estas organizaciones son financiadas por gobiernos occidentales, no tienen otro interés más allá de ideas altruistas sobre la difusión de la democracia. Sin embargo, como seguimos viendo, el objetivo principal a menudo es asegurar que Georgia se alinee con la órbita occidental. no necesariamente la membresía, sino una situación similar a la de Ucrania. Tampoco queríamos a Ucrania en la UE, simplemente no queríamos que estuviera en la órbita rusa. Así que tiene que elegirnos a nosotros sobre ellos. Es un poco como Turquía y la UEM, por cierto. Nos encantaría que pasaran por aro tras aro, pero en realidad no van a entrar. Eso es bastante obvio. De todos modos me desvío. Mi punto es que esta mentalidad de nosotros contra ellos es como se organiza toda la retórica. También es como cualquier disidencia puede no solo ser avergonzada, sino también crimana. Lo interesante es que esas narrativas logran seguir siendo populares, especialmente en Occidente, incluso cuando tal y completamente refutadas. La idea de que esta nueva ley de ONG es prorrusa es fácil de refutar. Muchas narrativas ya se han derrumbado o cambiado. Con Ucrania, fue interesante que durante 8 a 10 años era aceptable discutir los elementos de extrema derecha neonazi del batallón Azov. Hubo muchos artículos sobre esto. Luego, de repente, estas discusiones desaparecieron o ya no se hablaba de ellas. Se volvió inaceptable referirse a la ultraderecha en esos términos. También conocemos la influencia de Victoria Nuland en Ucrania. Ella dio una entrevista el otro día sobre la participación en socavar los acuerdos de Estambul de 2022. Eso nunca se materializó, pero las narrativas permanecen. La próxima persona que tendremos en este programa es Ivan Kachanovsky, un ucraniano que investigó la masacre de Maidan. Ahora sabemos que las personas asesinadas durante la masacre de Maidan fueron disparadas desde áreas bajo el control de los pro-maidanistas y que esto fue un asunto instigado. Todo esto está claro ahora, pero la narrativa persiste. La pregunta para mí es, ¿importan más los grupos internos aquí? Para Georgia, Lasha, ¿cuánto de esta narrativa occidental de bien contra mal, Europa contra Rusia, se cree realmente dentro de Georgia? ¿Y cuánto es solo algo que Occidente quiere imponer como la verdad? Bueno, ese es un excelente punto. Se ha creído hasta el punto de que ha desgarrado a la sociedad. Eso es lo que estoy tratando de transmitir a mis colegas aquí en los Estados Unidos. Estas narrativas han producido una nueva generación de extremistas. Odio decir esto sobre la generación mahoving, pero ellos son escendiendo en mente el futuro de cualquier sociedad que persiste. En un país pequeño como Georgia, con 3,74 millones de personas, es crucial tener una nueva generación con ideas saludables y objetivas. Necesitan la capacidad de evaluar críticamente la realidad que los rodea y la capacidad cognitiva para hacerlo. Sin embargo, hay una facción entre los jóvenes georgianos que se está volviendo extremista y muy radicalizada, lo cual es una pena. Creo que la causa de esto es la promoción de narrativas divisivas. Es un gran ironía que la mayoría de estos jóvenes ni siquiera conocen Occidente. algunos de ellos han vivido en Occidente y hablan algo de inglés, pero no tienen una verdadera experiencia con la cultura occidental. No han vivido allí el tiempo suficiente para entender su historia, política, economía o política exterior. Se les están alimentando narrativas que están envenenando el discurso social. Es casi imposible hablar con cierto segmento de la población porque están tan radicalizados. Ese aspecto luego se extiende a la sociedad en general y tiene un impacto muy negativo en la opinión pública en general. Sin embargo, para mi sorpresa, he notado personas que no solo han sido educadas en Occidente, sino que también han trabajado en Occidente y han tenido grandes carreras allí. Ahora, se han retirado en Georgia lo que estoy diciendo es que aman vivir en Occidente. Me encanta vivir en los Estados Unidos. Algunas son las personas que me dicen que están satisfechas con cómo la política georgiana y el gobierno han estado manejando la situación, considerando las presiones políticas que enfrentan desde Occidente y Washington. Dicen que podría ser peor y aceptan las cosas tal como son hoy. Personalmente, puedo decir que hace seis o siete años, comparado con hoy, es una diferencia abismal. Me sorprendió y asombró la estabilidad y el deseo colectivo de la ciudad. La gente, la gente, en mi opinión, está simplemente cansada de esta constante radicalización, aunque todavía está presente. esa es la impresión que he tenido. Tengo varias preguntas para Glenn y tal vez podamos llegar a ellas eventualmente. Glenn, necesito preguntarte una cosa y luego te daré el micrófono. ¿Crees que el objetivo es vender la narrativa a la población local de Georgia o crees que el objetivo es diferente? Es otro Maidan, otro esfuerzo a través de estas ONG. ¿Qué crees que está sucediendo actualmente a medida que nos acercamos a las elecciones en octubre? Bueno, es obviamente para influir en los georgianos sobre el terreno, pero también para movilizar la opinión pública en Occidente para cualquier apoyo o interferencia. Uno de los peligros, como Lasha sigue mencionando, es la radicalización. Esto es un problema porque en cualquier sociedad necesitas tener un terreno común, pero cuando todo es o el oeste o Rusia, el terreno común desaparece. Ya no hay lugar para encontrarse. Por eso es muy peligroso cuando no tienes terceras opciones que generalmente están basadas en el sentido común. Además, mientras hablabas antes, Pascal, pensé en cómo estas narrativas pueden seguir existiendo. Cuando mencionas narrativas, ¿cómo puede esta narrativa continuar a existir? Y pensé en la narrativa de la guerra, por cierto, porque antes... Pensé en la narrativa de la guerra porque, antes de que habláramos hoy, enviaste un artículo del Washington Post. Criticaba al gobierno por acusar al ex primer ministro Saakashvili de provocar la invasión de Rusia en 2008. El Washington Post, o al menos el escritor, argumentaba que esta acusación era absurda y que era culpa de los rusos. Esto es fascinante porque si recuerdas, en 2008, la UE lanzó una misión internacional independiente de investigación dirigida por la diplomática Heidi Tagliavini. La UE estableció que todo lo que Saakashvili había dicho era falso. Sin embargo, todos nuestros medios simplemente repetían lo que venía de Saakashvili. Pero después de la guerra, se reveló a través de esta misión de investigación que no era cierto. Saakashvili comenzó la guerra bombardeando indiscriminadamente Osetia del Sur y también matando a los pacificadores rusos. Esto se ha establecido como un hecho, pero la narrativa parece inmune a los hechos. Siempre que aparece en un periódico ahora, la historia es que Rusia la comenzó y fue sin provocación. No puedes resistir esta narrativa porque si la desafías, se te ve como si estuvieras del lado de Rusia en contra del nuestro. Así que tienes que elegir entre nosotros o ellos. Es muy poderoso en términos de apelar a un instinto básico en la naturaleza humana o estás con nosotros o con ellos. La gente se autocensurará y censurará a otros y pueden volverse bastante radicales. Es un instrumento poderoso. Lasha, tu pregunta. Lasha, tu pregunta. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, Glenn. Creo que ha habido un esfuerzo significativo por difuminar las líneas y marginar la objetividad, disminuyendo la capacidad de la población para pensar de manera independiente. Ese es el verdadero enemigo, en mi opinión. Cuando hablamos de Ucrania es imposible no mencionarlo en estas discusiones. En mi opinión, las causas de lo que está sucediendo en Ucrania y lo que sucedió en Georgia son esencialmente las mismas. creo que la filosofía detrás de esto, las causas de lo que sucedió en Georgia y respectivamente para estos países es básicamente la misma. Sin embargo, no se escucha mucho sobre Georgia, pero sí se escucha sobre Ucrania. Con razón, lo entiendo. Pero al mismo tiempo, desearía que Georgia también apareciera en los medios occidentales o en espacios de medios alternativos como este. Estos espacios, desafortunadamente, son los únicos que quedan para decir la verdad hoy en día. Georgia es una variable importante, ya que fue el primer país en experimentar en tiempo real los peligros y riesgos de lo que se estaba gestando entre 2003 y 2012. Con eso, solo quería hacer algunas preguntas. Algunas de mis preguntas son sobre la geopolítica regional y hacia dónde se dirige Georgia. Por ejemplo, un punto que he estado mencionando es que muchas personas hablan de cómo estas elecciones serán muy arriesgadas. Hay personas esperando tras bambalinas para causar otro tumulto político. Para evitar eso, el partido sueño georgiano necesita ganar por un amplio margen. La diferencia tiene que ser notable porque si es un resultado ajustado, Occidente y sus socios de ONG podrían difuminar más líneas. Este caos puede resultar en otra revolución. Estargeska es realista. Mi punto siempre ha sido que ahora tenemos una Rusia que es diez veces más poderosa y ha aprendido la lección. ¿Crees que ignorar esta variable importante es una forma inteligente de analizar la situación? Si a Occidente no le gustan las elecciones y no las reconoce, ¿crees que simplemente causarán otra revolución de color llevándonos de vuelta a 2003? ¿O crees que Rusia actuará? ¿Cómo crees que Washington lo manejará? Estas son las preguntas que me interesan y quiero saber tu opinión sobre ellas. Bueno, es incierto cómo reaccionaría Rusia. No puedo imaginar que intervendría militarmente, al menos no en este momento, dado que ya está atascada. Esto es en realidad uno de los alivios en Occidente ahora. Mientras la guerra continúe en Ucrania, limitará la flexibilidad de Rusia en otras áreas. Pero creo que sería de interés para Estados Unidos o muchos de sus socios si hubiera otra revolución de color. Incluso si resultara en una guerra, al menos aumentaría las tensiones entre países, particularmente entre Georgia y Rusia. A menudo puede ser de su interés tener conflictos. Esta fue una especie de lección de la guerra franco-prusiana de 1870. Si puedes provocar o aprovechar cualquier conflicto, esto da forma a la formación de identidad de nosotros contra ellos. Esto es lo que ayudó a unificar a Alemania en 1871. Simplemente porque luchar contra un enemigo común puede unir a las personas. Entonces, si hay más conflicto entre Georgia y Rusia, podría consolidar aún más el papel de Georgia en la OTAN. Dicho esto, Georgia también recuerda 2008 cuando tuvieron un conflicto con Rusia y Occidente no intervino. Muchos esperaban que Occidente detuviera a los rusos, especialmente en los túneles, pero nunca sucedió. También podemos trazar paralelismos entre Georgia y Ucrania. Creo que Ucrania es un proxy más atractivo porque, como dijiste, Georgia tiene menos de 4 millones de personas, mientras que Ucrania tiene casi 40 millones. Es una fuerza de combate mucho más poderosa, lo que significa que puedes debilitar a Rusia por un periodo mucho más largo y mantenerlos comprometidos. No estoy realmente seguro de cómo responderían los rusos. Todo depende de cómo se desarrollen las cosas. Simplemente parece muy extraño si los rusos usaran la fuerza militar. Eso es todo lo que estoy diciendo. Incluso en Ucrania, con el golpe de 2014, lograron salvaguardar su flota del Mar Negro sin derramamiento de sangre. Creo que así esperaban que se desarrollara, al menos. Eso es como esperaban que se desarrollara al menos. Creo que en el peor de los casos, deberíamos imaginar una escalada extrema de esta situación. Estoy de acuerdo en que Rusia podría no repetir una intervención militar porque podría no ser una estrategia inteligente para ellos. Pero, ¿crees que habrá un esfuerzo por apoyar al gobierno actual en Tbilisi a través de una interferencia suave? Esto sería para evitar convertir el Cáucaso del Sur en otra región similar a lo que está sucediendo en Ucrania. Rusia no quiere este activo conflicto en múltiples frentes. Mencionaste enfocarte en Ucrania, pero dudo que Rusia no haga nada si ve una posibilidad realista de derrocar al gobierno. ¿Hasta qué punto crees que habrá una intervención suave para apoyar a este gobierno? Si eso sucede, ¿qué opciones tendrá Occidente? Irónicamente, si Occidente sigue presionando a Georgia, podría terminar alineándose más con Rusia. Así es como lo imagino. Cuanto más presionas a Georgia, más cerca los acercas a Rusia. Si Rusia utiliza eso, especialmente en las semanas y días previos a las elecciones y poco después, hay una buena posibilidad, en mi opinión, de que el poder blando de Rusia intervenga para apoyar al actual gobierno del sueño jorgiano. ¿Crees que ese es un escenario demasiado extremo? Porque si el gobierno actual colapsa debido a acusaciones de fraude electoral y tienen que dimitir, conocemos frases como Ivanishvili debe irse. Puedo escucharlo. Si eso comienza a suceder, ¿quéones tendrán Occidente y Moscú? ¿Cuál serán las opciones para el occidente y Moscú? Cuando fui desdeñoso con la interferencia rusa, me refería al aspecto militar. Creo que si parece que el gobierno actual podría ser derrocado, Rusia definitivamente haría lo que pueda para mantenerlo en el poder. No veo objeciones morales de su parte para hacerlo. Para Rusia, evitar que Georgia se convierta en un puesto avanzado de Sumnews es una preocupación significativa. Sin embargo, cuanto más evidente sea tal interferencia, más a menudo puede resultar contraproducente. Si Occidente no tiene éxito, S.S.M.E.S. podría no ser capaz de influir en las elecciones a su favor. Un esfuerzo fallido podría resultar contraproducente, potencialmente beneficiando a Rusia. La UL Pintis ya están discutiendo sancionar a Georgia porque su parlamento electo podría dar marcha atrás y cancelar la ley que tienen. Sabes, la legitimidad democrática necesita mantenerse. Seguimos viendo esta situación. Cuando se aplica una coerción excesiva contra Georgia, empuja a Georgia en la dirección opuesta. Los rusos son conscientes de que si interfieren demasiado abiertamente en la sociedad georgiana, tendría el efecto contrario. Por eso quieren minimizar cualquier interferencia. Ten en cuenta que en Ucrania, incluso después de que tomaron Crimea, las encuestas estadounidenses mostraron que solo el 20% de los ucranianos querían unirse a la OTAN. Se necesita mucha interferencia en la dirección opuesta. En la dirección opuesta. Pero sí, creo que si el gobierno gana, la oposición saldrá a las calles. Si se vuelven violentos, entonces hay un 100% de probabilidad de que Washington culpe al gobierno por la violencia de la noche a la mañana. Ya no serán vistos como un gobierno. Se les referirá como un régimen. Habrá titulares sugiriendo que Moscú ha tomado efectivamente el control de Tiflis. Se presentará como una elección rusa con Putin ganando la elección en Georgia. Así que los titulares han casi predeterminado. Es la narrativa de nosotros contra ellos de nuevo. Teresuiz, cuando es cruzante l'expressible andegem, se maravilló con el marco de la democracia de la democracia. Se dice que es un rádias estadounidenses. Sí, la narrativa o los estereotipos que ya han sido formados. Sí, vamos a ir. Sí, seguiré adelante. Hay un aspecto interesante ahora y enlazaré dos artículos de periódico, uno en Político y el otro en el Washington Post. Estos artículos están entre los peores en intentar crear una narrativa sobre Georgia. Aunque afirman que nadie está tratando de influir en Georgia, claramente intentan moldear cómo se percibe esta elección. Curiosamente, ahora admiten que la acusación es que algunas partes de la oposición, no todas, son una facción pro-guerra. La afirmación es que Occident es una alianza pro-guerra que quiere empujar a Georgia un conflicto en Rusia. Presentan esto como una teoría de conspiración. Hay una teoría de conspiración en Georgia que dice que Occidente quiere dañar al país. Occidente, por supuesto, lo niega. Curiosamente, reconocen la existencia de estas contranarrativas. Por lo general, admitir tales narrativas es una señal de que están ganando fuerza y no pueden ser ignoradas. Normalmente, la estrategia es ignorar lo que no encaja en la narrativa principal. La segunda estrategia es etiquetarlo como una perspectiva rusa o pro-Putin. ¿Cómo interpretan ambos el hecho de que esto ahora se discuta abiertamente como un contra-argumento para integrar a Georgia? Glenn, ¿te gustaría comenzar? Glenn, ¿quieres tomar eso primero? Sí, claro. Yo creo que esos artículos deberían ser fascinantes porque afirman que América y los europeos no interfieren en Georgia. Pero a lo largo del texto, ves declaraciones como, esto podría ser el fin de la democracia georgiana. América debe hacer más. Los georgianos ahora pueden ser esclavos de Rusia o unirse a la familia europea. Y cuando Georgia está a punto de convertirse en un estado de partido único, Joe Biden y la UE deben evitar que esto suceda. Sin embargo, hay una teoría de conspiración de que alguna vez interferiríamos. Se vuelve ridículo. Pero la suposición principal es que si intervienes por valores, entonces realmente no es interferencia en absoluto. solo para comparar, en Ucrania hay un gran enfoque en el memorándum de Budapest. Este acuerdo fue otorgado a Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán para alentarlos a renunciar a sus armas nucleares. A cambio, nadie interferiría en sus asuntos internos ni usaría la economía para manipular su política y socavar su soberanía. Sin embargo, cuando Estados Unidos impuso fuertes sanciones contra Bielorrusia, se consideró una violación del memorándum de Budapest. Derribar el gobierno en Ucrania también infringe este acuerdo. Sin embargo, en el sitio web de la embajada estadounidense afirman que esto no socava su soberanía. estamos imponiendo sanciones para defender los derechos humanos, por lo que se ha convertido en una excepción. Ya no se considera interferencia. Lo veo desde la misma perspectiva. No estamos tratando de interferir, pero tenemos que salvar la democracia allí. Cada vez que queremos salvar la democracia, es una palabra clave para la geopolítica. siempre se trata de atraerlos a nuestro campo. La utilidad de Georgia es bastante evidente en este contexto. Queremos crear actual oprección en el sur de Rusia. Se lo dejo a Lasha. Es típico de lo que ves en los periódicos. Nos hemos acostumbrado lo hipócrita que es, supongo. Sí, detrás de este lenguaje liberal, hay una especie de realpolitik despiadada. Esto podría ser una generalización de mi parte. Pero ya sabes, siempre pienso en narrativas y propaganda, de las cuales Georgia ha sido víctima en los últimos 30 años, más o menos. Pienso en el libro de Stephen Wertheim, Tomorrow the World, y cómo Estados Unidos, a través de universidades, grupos de expertos y el Departamento de Estado, creó narrativas públicas para sacar a Estados Unidos. de la aislamiento. Smetel es un citéen de la ciudad, de la ciudad de la República. No me hagan la map pequeña y quizás más importante y repeliremos con eso. Lo curioso es que hace 20 o 30 años, incluso hace 15 años, estas conversaciones no ocurrían en Georgia. Todos creían estas cosas. Esa es la ironía y la tragedia de ello. Estados Unidos sigue derribando la puerta abierta, es decir, Georgia. No puedo enfatizar esto lo suficiente. No necesitas decirles a los georgianos cómo no gustar de Rusia. No se trata de no gustar de los rusos per se, sino del sistema que ha victimizado a Georgia a través de invasiones y acciones contra Georgia después de la revolución bolchevique y demás. De alguna manera, creo que esto es solo un impulso ciego por algo que ni siquiera Occidente entiende completamente ya. Es como un abismo. Les preguntas, ¿qué están tratando de lograr aquí? Realmente están tratando de promover la democracia. Esto parece ser una conclusión inevitable y nadie habla de ello ya. Incluso en Georgia, la gente dice, ¿quién quiere escuchar a Francis Fukuyama ahora? No quiero ser irrespetuoso. Solo estoy exponiendo los hechos. No creo que la tesis del fin de la historia resuene en Georgia, a menos que reúnas a una facción radicalizada de la población que todavía crea en ella. La democracia ha sido traicionada. La economía verdaderamente liberal, no la versión neoliberal, ha sido traicionada. La historia misma ha sido traicionada. Históricamente, Georgia siempre ha sido pro-occidental. Sin embargo, de alguna manera, se ha convertido en una versión distorsionada de lo que Occidente afirma que es pro-occidental. Esto no es lo que los georgianos han creído durante 700 a 1,000 años, que es convertirse en parte de Occidente. han intentado genuinamente hacer eso a lo largo de los siglos. La geopolítica, los intereses nacionales, la política regional y la política de esa era en Europa, por ejemplo, simplemente no lo permitían. Ahora, hay una nueva narrativa dentro de este paradigma neoliberal que dice, la historia ha terminado, pero un momento, todavía estamos tratando de entrar en Occidente. No nos estás diciendo nada nuevo. ¿Qué estás diciendo que no sepamos ya? La forma en que se ha presentado a la población georgiana ha sido nada menos que criminal. Georgia lo aceptó sin cuestionarlo. Fue empaquetado, politizado y dividió a la sociedad. En mi opinión, esto eventualmente condujo a la guerra de 2008. Cuando sabes que la membresía en la OTAN no va a suceder, e incluso la Unión Europea es una posibilidad lejana, está claro que la OTAN está fuera de cuestión. Sin embargo, cuando se le dice a la gente que la OTAN llegará pronto, se crea una falsa esperanza. Este no es un plan realista para ayudar a un país pequeño a unirse. Es esencialmente decirles que se autodestruyan y serán llamados héroes por luchar contra Rusia, nuestro enemigo común. Esta es la trágica realidad. En mi opinión, la marca de una oración. Glenn, es un paso y es un paso de las dos. Rory Elgobr es un paso de la última que se le dice para el discrán. Glenn, me gustaría darles la última palabra. ¿Algo que quieras reactar o añadir a la discusión? No, estoy de acuerdo en que estas ONG están remodelando la sociedad y no es por accidente. Pascal y yo hablamos de esto antes. Esto cae bajo la doctrina Reagan, donde establecieron estas ONG para intervenir en los asuntos internos de otros países y manipular su sociedad civil. Estas organizaciones están casi enteramente financiadas por gobiernos y a menudo cuentan con personal vinculado a la comunidad de inteligencia. Ha habido libros, artículos TREAT, denunciantes de Esquisa Store. Se han publicado documentos que dispecí estas sesiones. Esto es muy obvio, todos lo saben, pero aún así no impacta la narrativa. Esto es problemático. Uno de los cofundadores del National Endowment for Democracy señaló que lo que hacen ahora solía ser realizado por la CIA. Así es como se llevan a cabo las operaciones encubiertas ahora. Intentan manipular la sociedad civil, pero en lugar de usar la CIA y arriesgarse a ser descubiertos y avergonzados, enmarcan estas acciones como esfuerzos de derechos humanos. Ya no se ve como interferencia, incluso se considera moralmente justo. Terminamos en situaciones donde efectivamente nos acorralamos. Solo hay una cosa que podemos hacer, como dijiste, Lasha, cuando preguntas qué queremos realmente lograr en Georgia. He preguntado lo mismo sobre Ucrania. ¿Deberíamos haber hecho lo mismo otra vez, derrocando al gobierno en 2014? No tenía el apoyo de la mayoría de los ucranianos y el país quedó devastado. Sí, se hizo en nombre de la democracia. Pero, ¿por qué se consideró democracia si no fue apoyado por el público, si se removió un gobierno democráticamente elegido y si condujo a tanta muerte y destrucción? ¿Dónde encaja la democracia? Siempre se trata de eso, ¿cómo creer o georgias lo que nosotros porque somos una democracia y Rusia la opuesta? Todo lo demás se desvanece en eso. Terminamos en esta extraña situación en la que afirmamos ser pro-democracia y pro-Ucrania. Sin embargo, derrocamos al gobierno, apoyamos operaciones antiterroristas que matan a miles de ciudadanos y purgamos su sistema político, medios de comunicación, cultura, iglesia e idioma. Subvertimos sus elecciones, todo en nombre de la democracia. Nada de esto se alinea con los principios democráticos. No haríamos esto en nuestras propias sociedades. La idea es que si alejas al país de Rusia hacia nosotros, cualquier medio se justifica por los fines. El objetivo final es que somos una democracia y Rusia no lo es. Es una gran tragedia. Si Georgia se hubiera beneficiado de algo de esto, podría tener una opinión diferente. Pero como lo veo, Georgia pierde y eventualmente Occidente también pierde. Es una mala política. Lo que necesitamos es pragmatismo, pragmatismo para alcanzar alguna forma de arreglo estable. Señores colegas Glenn Deason y Lasha Kasratze, muchas gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias a ambos. Gracias, Glenn. Gracias, Lasha. Gracias, Pascal. Gracias. Gracias, Pascal. Gracias. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Gracias. Gracias.